Escuchamos al Padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí. Buenos días queridos hermanos. Este domingo la liturgia nos invita a través de la Palabra de Dios a que nosotros tengamos confianza y coraje. Las tres lecturas, tanto del Antiguo Testamento, la lectura de Pablo y el Evangelio, van en este sentido y en esta dirección. Que a pesar de las dificultades que encontremos en la vida, nosotros avancemos hacia Dios con coraje, pero también con confianza. Acojamos esta enseñanza de confianza que nos da la liturgia de hoy y la de la que tenemos tanta necesidad. Hay circunstancias en nuestra vida que ponen en crisis nuestra confianza en Dios, que nos impulsan al pesimismo, circunstancias dolorosas y circunstancias de hostilidad por parte de nuestros adversarios. Todo esto debilita nuestro dinamismo. En consecuencia debemos recuperar el coraje porque el Señor es más fuerte que cualquier otro poder y nosotros lo sentimos presente dentro de nosotros como una fuerza maravillosa y se puede aplicar aquí la frase de San Pablo. El Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones y el bien en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Además, te quiero hacer dos invitaciones para este fin de semana. Una es que en todo el país se realiza la colecta de Cáritas. Es decir, la solidaridad comienza por ser generoso y mirar la necesidad de mi hermano y colaborar con él. Es ayudarlo a promoverlo en su dignidad y en su ser persona. Esta colaboración ayudará a muchos proyectos que la Iglesia lleva a lo largo de todo el país para promover, no solo dando cosas, sino que también dando contenido y formación y ayudándolos a promoverlo y a insertarlo dentro de la sociedad. Lo segundo es que todos los correntinos estamos invitados a partir de las 15 y 30 en el anfiteatro José Hernández y desde ahí marchar hacia la plaza frente a la Casa de Gobierno, lo que se llama una oleada por la vida. Manifestarnos a favor de esa vida, no de una u otra, sino de las dos y que sabemos que ambas vidas hoy por los avances tecnológicos y científicos son salvables. Que no es necesario desechar una por otra. Es decir, para Dios y para la sociedad y una sociedad en progreso y que quiere progresar, ambas vidas son valiosas. Te esperamos, que el Señor te bendiga, te bendiga a vos en tu trabajo, en tu familia y bendiga de un modo especial a todos los que están enfermos. Reciban la bendición por este medio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!